Mira, eso te quiere decir a ti lo avanzado que está la provincia en materia de producción, de comercio. Y nosotros nos sentimos muy contentos de ver cómo aquí vienen y se exponen diferentes productos, de los cuales todo el pueblo en general puede adquirirlos, puede conocerlos. Y de verdad que un año más, son más de 30 años que ya se han convertido en una tradición de celebrar anualmente esta Expo Moca. Y nosotros como mocanos, pues, queremos exhortar a los directivos, a los comerciantes, que sigamos apoyando esta feria, porque eso habla muy bien de nosotros, los habitantes de la provincia de España y del país.